Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es jueves 11 de julio, tuvimos reportes de inflación, CPI disminuyó. Eso es positivo en general a lo macro. Estamos viendo que en general también los bonos hoy están cayendo. Se esperaba 3.1 para CPI y tuvimos 3.0. Esto es anual. Si estamos viendo pues la meta de la Reserva Federal poco a poco acertarse, poco a poco llegar, pero sabemos que falta puesto que el 2% es la etapa más lenta. Ese último porcentaje es muchísimo más difícil de llegar que lo que es haber caído del 9% que teníamos a lo que estamos ahora un 3%. Esto hoy días como en general cuando son reportes de este tipo podemos esperar volatilidad, pero en general es positivo. Simplemente hoy es volatilidad puesto que tenemos datos que siempre van a mover al mercado para arriba, para abajo y de hecho no sabemos cómo va a terminar la candela. El día de hoy. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estamos subiendo por acá. Y bueno, primero vamos a continuar con la bolsa y después vamos a hablar de Bitcoin porque sí estoy preparándome para aumentar posiciones en general y últimamente he estado vendiendo en la bolsa. Como saben, la bolsa está en máximos históricos, está parabólico y ciertas acciones. Hace tiempo vendí Nvidia, la vendí temprano, pero claramente no estaría comprando Nvidia en estos momentos. Lo que estoy vendiendo principalmente es Meta, Tesla, AMD, que ahora también ha continuado al alza. Hoy estamos viendo velas rojas en general en Nasdaq y S&P 500. Y lo que ha sido Tesla, si ahora sí está habiendo un fuerte rechazo en esta resistencia. Estos fueron los puntos que considero que va a estar teniendo un retroceso al menos, pero todavía considero que puede llegar a los 300. Y ahí probablemente venda la mayoría de la posición y esperar que se frene un poco el mercado. Aquí estuvimos anunciando también desde hace semanas que probablemente en julio, mi mes, se generan topes en la bolsa. No necesariamente para ir a un mercado bajista, pero sí para que se frene. Y creo que todos estaríamos de acuerdo que movimientos de este tipo, una desaceleración es lo más normal. Ahora, no estoy tratando de llamar un tope. Por eso lo que hago es tomar ganancias poco a poco en acciones. Mi plan es ahora que el cripto ha estado retrocediendo y la bolsa ha estado subiendo, mi portafolio de acciones le ha estado ganando al de cripto claramente. Entonces estoy vendiendo acciones para estar acumulando en cripto. Sabemos que los rendimientos en cripto son mayores. La volatilidad es mayor. Los retrocesos son mayores. Los rendimientos son mayores también. Pero como estamos en un mercado alcista, aunque muchas personas consideran que tal vez ya no lo estamos, van a estar llamando a lo que estamos viendo en Bitcoin un triple techo, puesto que estamos cerca de los techos del ciclo anterior. Considero que esto es simplemente el retroceso ABC. Esto lo mencionamos también hace videos en donde en lo que sería Elliot Waves tenemos un primer impulso. Algunas personas llamarían este el primer impulso. Considero que definitivamente este es el primer impulso. Algunas personas no están de acuerdo si este es el retroceso, la parte dos de la onda o es este. En teoría, este sería la parte dos, puesto que aquí no rompimos este máximo. La tercera onda viene siendo la más extensa, que es toda esta etapa. Entonces esta es la onda tres y la cuarta es retroceso, que se divide en este caso en ABC. ABC es lo que tenemos claramente. Van a verlo aquí en la pantalla. Es exactamente lo que estamos teniendo. La cuestión es que no sabemos hasta dónde retrocede C. Este puede haber sido el retroceso final o puede quedar más. Hay muchas personas y bueno, yo todavía sigo esperando al menos una oportunidad de entrada cerca de esta línea. Esta zona, los 53, puede hacer que no llegue. Y no me importa si el precio demuestra lo contrario, creando otra vez una recuperación del rango anterior, puesto que esto sería una muy buena señal al cista y no me molestaría estar acumulando en puntos más altos. Incluso estaría recuperando la línea de tendencia también en este caso. Pero en el corto plazo, aún con los datos que estábamos mencionando de CPI, considero que existe la posibilidad de ir a visitar nuevamente esta zona cerca de los 53, 54 y ahí estaría posicionándome en largo con lo que he estado vendiendo en acciones. Muchas de estas van a ser nuevamente en altcoins y no necesariamente Bitcoin. Va a ser principalmente Ethereum, probablemente Avalanche, probablemente Layer 2 en general, Optimism, aumentar posiciones. Optimism está recuperando la línea de tendencia. Esto es una buena señal. Y considero que al corto plazo, eso sí, teniendo en cuenta que Bitcoin sí está ahora abajo del rango, no voy a asumir únicamente que cuando lleguemos a los 60 no vamos a tener resistencia. Por lo que muchas de esas posiciones probablemente las venda otra vez acá y Tradear estaría operando, manteniendo spot, pero aquí sí estaría tomando porcentajes de ganancias, puesto que considero que podemos mantener esta etapa un tiempo más. Hemos roto una estructura que traíamos hace tres meses y aunque considero que esto es el retroceso, la onda 4A, ABC en este caso, no significa que la recuperación tiene que ser inmediata. Algo que sí hemos venido mencionando en general para tener una mejor señal de lo que va a pasar macro y con la bolsa, con cripto en total, es los bonos. Los bonos nos van avisando qué va a suceder con las tasas de interés. Esto, lo habíamos dicho, rompió línea de tendencia el cista. Después de hacer eso, es mejor asumir que está afuera de la tendencia el cista y que va a tener un rechazo. Y es una tendencia el cista que venía desde inicios del año, la rompió, valió por afuera y ahora definitivamente está cayendo. Esto nos da señales de que podríamos ver una recuperación en general al alza y asumir mayor riesgo. O sea, el mercado estaría asumiendo riesgo. Sí, eso significa también rebote en altcoins, también en bitcoin. Y probablemente, y esto es algo muy importante, es lo que estamos viendo en IWM, que es Russell 2000. Hoy pegó un brinco increíble. Veníamos mencionando, ayer lo mencionamos, que si Russell empieza a romper esta corrección, podríamos ver que se asume riesgo otra vez en el mercado, en la bolsa, en altcoins. Russell puede replicar muy bien al sector de altcoins. Y esto significa también que acciones pequeñas, las que están dentro de Russell, puedan empezar ahora a equiparar lo que han hecho las acciones grandes, lo que ha venido haciendo Nvidia, lo que ha venido haciendo Microsoft, lo que ha venido haciendo Meta, Tesla. Esto va a favorecer parte del portafolio de acciones, que eso no he vendido. Nuevamente, lo que he estado vendiendo, los que están en la academia, en el grupo privado, saben que las que he estado vendiendo son acciones grandes y dejando acciones de menor capitalización, porque esto es el inicio, más bien, de lo que han venido haciendo las acciones grandes. Y altcoins, considero que van a estar replicando esto. Ya lo mencionamos en el video de ayer. Existe una correlación entre lo que es riesgo, ya sea en cripto, en acciones, cuando vemos IWM, Russell 2000, dispararse al alza. Y en este caso, esa es la señal que estábamos esperando. Y probablemente ARK Invest también esté replicando esto. ARK Invest no me está interesando en general para operarlo, ni para invertir en él, pero son señales interesantes. Si empezamos a ver, como lo estamos viendo entre Russell y ARK, ya generando mínimos mayores y máximos mayores. Ahora, este es el que le falta tener a continuación, igual que IWM, que Russell 2000. Pero parece que nos está dando esas señales definitivamente. Entonces, mi plan se mantiene. Como saben, sigo tomando ganancias en acciones. Considero que podríamos ver retrocesos o al menos lateralización. No estoy llamando un mercado bajista en la bolsa. Simplemente que se desacelere un poco. Y además, cuando vemos crecimientos, es importante tomar ganancias, porque igual podemos ver este estilo de retrocesos rápidamente, y más aquí en resistencias. En Bitcoin, el plan es el mismo. Hoy hubo reacción que normalmente no le presto atención a la vela del día de datos, como los de hoy, de CPI. Porque, aunque sí considero que esto es positivo, creo que para el resto del mes, probablemente las últimas semanas de este mes, no significa que es hoy inmediatamente la señal. Es simplemente una señal viendo los bonos, viendo IWM, viendo qué criptomonedas, qué altos se encuentran en puntos interesantes. Y considero que aún así, podríamos visitar esta zona, cerca de los 55, para crear esas posiciones. Todo esto lo anuncio siempre dentro de la Academia, dentro de ProPlan Trading, por si quieren seguirme en todas las posiciones, el portafolio en general, aprender conmigo, curso paso a paso. Les dejo ese enlace abajo. Eso sería todo por este video. Déjenme un like. Recuerden suscribirse. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla. Y nos veremos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.